No, no te iré a buscar, ya no lo haré jamás Porque ahora tengo a quien amar No, no te iré a buscar, ya no lo haré jamás Porque ahora tengo a quien amar No, no te iré a buscar, ya no lo haré jamás Porque ahora tengo a quien amar No, no te iré a buscar, ya no lo haré jamás Porque ahora tengo a quien amar Yo no quiero verte, no te necesito, vete de mi lado Busco otro amor con el que puedas jugar El tiempo pasar, yo no quiero verte más En el olvido, este amor quedó, no tiene sentido No sigo con vos, se acabó No existas, no, ya no, entiende Que lo nuestro terminó Y te lo repito, nena, así que vete No, no te iré a buscar, ya no lo haré jamás Porque ahora tengo a quien amar No, no te iré a buscar, ya no lo haré jamás Porque ahora tengo a quien amar Ella va a la vida, a mí no me conmueve mamita Yo sé lo que usted necesita Alguien que le enseñe que no sabe lo que tiene Como en este caso que usted a mí me pierde Ella vive para mí, solo, solo para mí Eso que yo no le di, todo lo que a ti Ella vive para mí, solo, solo para mí Eso que yo no le di, todo lo que a ti Doce de la noche, que suena mi celular Doce de la noche, un mensaje tuyo Pa' que nuevamente yo te vaya a buscar Pero hoy digo no baby Porque tú no estás aquí Cuando te necesité, no estabas junto a mí Y no, no te iré a buscar Ya no lo haré jamás Porque ahora tengo a quien amar No, no te iré a buscar Ya no lo haré jamás Porque ahora tengo a quien amar No te iré a buscar No te crees que hacer esto Es un traya, me botella Ya me voy a tomar Más por menos, es menos Y no, dices Nadia Con niña llamo Mi hermano, me la crea Haciendo música, quizá de pasar